Hola, muy buenas y bienvenidos a STH Gamer Toy, y hoy les traigo Downless. Sí, lo sé, no tengo gorro, pero es que me acabo de duchar, y no es bueno ponerse nada cuando tienes el pelo mojado. De hecho, ni siquiera me he peinado. Antes de continuar, ya saben que pueden apoyar al canal, suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like. Además, ya saben que hacemos directos en Twitch, Mixed y Drive a diario. Y que no se me olvide de YouTube, donde vamos a meter estos vídeos bien montaditos, bien ordenaditos, con buena calidad. Hoy vamos a comenzar un tipo de vídeos que nunca había hecho, creo que nunca he hecho ningún tipo de vídeo sobre Downless, creo que no. De hecho, directos sí, obviamente, pero vídeos, vídeos de Downless, yo creo que ninguno. Nah. Así que puede que este sea el primero. Lo que sí es cierto, no me gusta empezar por el tejado. Llevamos mucho tiempo jugando a este juego, y obviamente no voy a empezar desde cero solo para poder hacer una serie nueva. Así que, bueno, pues vamos a empezarla donde estamos. Simplemente vamos a ir jugando y vamos a ir mostrando a la gente las cosillas que hay. Lo que son misiones y el modo... historia. Eso no lo puedo traer, a menos que empiece una cuenta nueva desde cero. Puede que lo haga. La rutina normal de Downless son muchísimas cosas, hay de todo, absolutamente de todo. Pero obviamente me voy a centrar en las cosas que ahora mismo estoy haciendo. Estamos intentando sacar un montón de gemas, estamos intentando matar al Torgador o al Marcarion... Digo intentando porque aunque lo consigamos, no siempre ocurre, ¿vale? Hoy os voy a mostrar los típicos combates más duros que hay en el modo normal y corriente. El modo en el que nos enfrentamos a los Behemons y en el que vamos a buscar las gemas. Las tres gemas que son de las misiones más duras. Y nada más que decir, chicas, chicos. A disfrutar del directo. Vamos allá. Hoy tengo planeado hacer de todo. Vamos a cazar al Marcarion, al Torgadoro, al Marcarion, al Torgadoro... Todo lo que encontremos. Para empezar, ¿verdad? Vamos a ver esto que me lo han dado ahora. Tengo tres. Se me han acumulado. Vale, otro cofre. No se me van a agotar nunca y si me compro otro paquete más verás que divertido. Cinco de estas, por cierto, me interesan. Las achonites incomprables. Muy bien. Cerrar. Siguiente. Vale. Sería genial que las células pudiéramos utilizar para algo, que no se queden ahí estancadas. Cuando ya tenemos un montón ya no sirven. Así que, ¿qué hacemos con ellas? Que pudiéramos cambiarla, por ejemplo, por Ash. O que pudiésemos cambiarla por Platino. O por Cofres. Algo así. O por, yo que sé, por fichas. O incluso por Orbe, si se me falta. Pero bueno. Listo. Ahí está. Vamos al lío. Anda, mira. Va igual que yo. Hola. Hel, ¿te apuntas? ¿Te animas? Vale. Voy a empezar. Primero, vamos a ver quién está por aquí. Está Vimox. Ah, no te puedes apuntar. Está por aquí Ghost. Está por ahí Jova. Está por aquí el chico este inglés. Supongo que es inglés. Brassler. Mira, ¿por dónde Brassler? Calma, tati. Ahí está Daemon. ¿Qué está jugando? Segundo, desde aquí, en modo creativo. El Gaete. Fencer. Hace mucho tiempo vimos a Fencer. Está online, pero no está jugando a este juego. Kanegoto. Hola, ¿toy? Muy buenas. No he puesto a miro, falta un segundo. Vamos a empezar con un infame. Ala. Abierta, ¿vale? Ah, por mi cuenta he estado consiguiendo un montón de cosillas. A ver. Voy a hacer un momentito al micrófono, ¿vale? Para no molestar demasiado, porque sé que es molesto. Yo mismo lo hago. La cuestión es que he estado sacando cosillas. Por ejemplo, aquí ves que tengo 89 de esta gema. Luego tengo 122 de esta otra. Con lo cual tengo un montón guardado de estos días. De vez en cuando le doy un poquillo, aunque no sea en directo. Nada, un poquillo en plan de entro, lo pruebo y tal. Con este juego, precisamente, es con quien he estado haciendo diferentes pruebas para hacer lo que estamos haciendo hoy en día. Que es emitir en directo con vosotros y grabar aparte para poder hacer los vídeos para YouTube. Me gustaría saber cómo responde este juego con más memoria RAM. Sé que algunos son bastante pesaditos con eso de la memoria. El skill shock. Vamos a ver qué pongo. Me voy a dejar esa, venga. Le he encontrado una muy buena utilidad a este arma. Cuando te equipas una armadura con las células correspondientes, siempre te quedan algunas colgando con 3, ¿vale? Le he encontrado a este la utilidad de no ponerme otra más, sino taparlas que ya tengo por ahí. Por ejemplo, del ignio tengo el casco completo, porque casco ya de por sí tiene ignio, más la célula ignífuga. El resto sí, más o menos se compensan. Pero, por ejemplo, me han quedado colgando una con 3 y otra con 3. Lo que he hecho es ponerme las células de esas dos. Con lo cual lo tengo todo, a 6 menos el médico. Que tampoco es que sea muy esencial con bichos de nivel de este tipo. Pero eso quiere decir que ahora mismo tenemos este equipo casi, casi, casi al 100%. Casi, casi al 100%. ¡Hala! Solo tengo que elegir lo que me interesa ponerle al personaje y luego lo que me quede colgando es rematarlo con el arma. Está muy bien. Y no es mal arma. Aunque prefiero la eléctrica. No, prefiero esta. Su modo ataque es maravilloso. Esa entrada me gusta. Sí, señor. El compañero que va de pájaro impone, ¿eh? Fairless Harris. Ok. A disfrutar, chicos. O matar bichitos. Por cierto, no tengo horario. Cuando me digan para salir, porque tengo que escalar la perra, cuando ella misma me diga. Oye, que ya, ¿eh? Entonces cortamos. Hostia, se ha hecho mal. Hola. Hola. Quedo aquí, ¿eh? Buena, ¿eh? Podemos hacer una escala de ignia Perfecto, por supuesto Lo haremos todo Vamos a hacer la escala de ignia Vamos a hacer el marcarión De hecho si podemos Vamos a repetir y tripetir Si nos falta Como no tengo mucho tiempo O sea, perdón No tengo tiempo contado Podemos hacer lo que nos dé la gana Y disfrutarlo ¿Veis? Me siento mucho mejor más libre así Sin tener que estar con el tiempo Pegado al culo Uy, nos queda Nos queda 5 minutos chicos Tenemos que portar aquí Cuando surja Cuando me digan Oye que hay que sacar a la terra Eso Joder Otra por aquí Oye, me he dado cuenta de que al Sharros Le han toqueteado el tema del cráneo Tiene un cráneo muy duro En comparación al resto de animales Este por ejemplo En el cráneo le hago bastante daño Al Sharros le hago un daño de risa Cuando le pegas en todo el cráneo Son 100, 200 puntos de daño Nada más Ok 10 por un lado 13 por otro Vale No he visto a Lois Ah, miradlo, está por ahí Muy buenas a Lois Lo he dicho, perdonad si no leo Pero no tengo bien puesto el chat No puedo Bueno, voy a cambiarlo de sitio Espera, a ver si puedo verlo mejor Lo que pasa es que necesito controlar el stream Voy a poner por aquí arriba Para poder leeros Me he cargado el stream What the fuck Un segundo Lo que me faltaba, ole Un momentito Bueno, voy a dándole a misión mientras Antes calentamos un poquito ¿Vale, Yoba? Ahora una heroica Luego una heroica plus Y nos vamos ya directamente a por el targador y el macarion Me podéis encontrar por Twitch Mixer y The Life El Koshai Uh, mira, este le va bien eléctrico Ah, por eléctrico ¿Veis? Ahora me queda colgado Fortaleza y Guardián Pues me pongo Fortaleza Y Guardián Aquí Todas seis Listo Anubis Buen nombre Y buena armadura para Anubis Sí señor Justo se va Me ha quedicho Oh Si deja de moverte Mejor Buah Tu maravilla Se cae en tu padre Bueno, bueno, muy buena Señor Toma Toma He podido haber tirado un hecho ¿No? No hay que te doy No hay que te doy Fuera Me ha dado la vuelta ¿Cómo me ha dado la vuelta? What? Buena Sí señor Ahí se ha caído algo Muchas gracias por el hosting La digital link Yo no he sido ahora Muchas gracias Ay Me dio Jodio Hostia Eso ha sido Vamos Dejalo por mí Me ha caído Mano Visto Por él Ser algo He echado para otro lado Por aquí ¿O no? Ah sí, sí Toma Me ha dado igual Me ha dado igual Me ha dado igual Muy buena Jomar 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 la voy ¿Cómo es? Sí Jomar la voy Sin ningún problema Puedes entrar a jugar ¿Vale? De momento tengo un hueco Pero tenéis que mandarme Su hito de amistad in game Para poder meteros a jugar Lo digo no solamente por hoy Sino por todos los días ¿Vale? Para tener que buscaros Uno a uno Por la red y demás O para que me tengáis Buscar vosotros Me incluís en La red de amigos Me pongo Y así estamos a mano Eh Déjame coger mi arma Buena buena Señor Morido ¿Qué tengo que? Ah vale Cierto Estoy en la inopia Una más Dale este Venga Recompensa Son seis más Muy bien Tenemos ya 186 Por cierto Eso me recuerda Que quiero ver Lo que tengo por aquí Aún quedo unas cuantas horitas Para conseguir este Y me gusta Me interesa la cosa Este lo tengo Aquí no voy a llegar Nunca Así que Tengo que aprovechar Que tenemos el pase elite A ver que consigo No lo estoy aprovechando Porque realmente Es que es muy difícil Imaginaos Tengo que llegar a 500 Ah mira ahí sentado Vale Mientras Siguiente Le vamos a dar A la Heroica Plus Recordad que después De la Heroica Plus Vamos a empezar a matar A los bichos grandes Al marcador Al torgarión Ya Ya cuela ¿No? Al torgador Y al marcarión Ahí está Ghost El de hielo Vale Perfecto Es mi especialidad El de hielo El aparte Si de este ¿Qué ponemos? Fortaleza Vale El otro es Guardián Fortaleza Lo del escudo Es más que nada Porque si yo aguanto 10 segundos Me ponen un escudo Y el El otro que hace Es que si tengo Si se me pone un escudo Automáticamente Puedo meter el escudo A todos mis compañeros Así que si aguanto 10 segundos Sin que me peguen Todos vais a tener escudos En principio Creo que Creo que lo he interpretado bien ¿Tú tienes glacial? Sí Tengo glacial Yo voy comiendo Mi armadura Y mis células Según me conviene Ahora por ejemplo Tengo esta armadura Muy concreta Ya en su momento Llevé glacial En su momento Tenido también 7 vidas Puesto De vez en cuando Pongo una cosa u otra Por el hecho de De probar como me queda Sinceramente Creo que no es cuestión De lo que te pones Aunque obviamente Te mejora bastante Sino de llevar Una buena conjugación Y que todo esté a tope Pues este va a estar Escondido al final del todo No, ya lo he encontrado Sí Al final del todo Ah, por él Me queda pillado No, ya lo he encontrado Toma Ha, ha, ha Tep passt No me he dado tiempo a lanzarla Buena esa Buena Aquí no me da tiempo, ¿por qué? Ahora sí Juego, soy inmune Oh, se me ha escapado No, pero ¿por qué me lo ponen tan lejos? Ni lo había visto No, 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 no Werk Juego, day by me swing Y el juego detrás que es muy malo. Juego. Aparente. Voy a... un momentito. Que te vi, que te vi. Que no le he dado. ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Me dio. Joder. Recordad que estamos en Heroica Plus. No solo es más duro, es que además, si revivís solos, lo perdéis. Toma. Joder, se te las comió pero bien. Que no le llega, eh. Impresente pero no le llega. Corre, corre. Entretendo yo, bato lo que puedo. Perfecto. Cabreo el Monumental, a por él. Le he dado. Uh, uh. Le he dado. Uh, uh. Hostia. No lo vi. No lo vi. Buena. Bueno. No. No lo vi. No lo vi. No lo vi. No lo vi. Oye. Se le rompo el puerno de la cara. Ah, yo estar atrás Toma Uy, sí señor Uy, buena Aquí ya han tirado abajo, ya a mí no ha sido Muy buena Aquí también Sí señor Me ha quitado el mosqueo de un golpe Se largó Si no está acá arriba, está en el lago Ok Muy buenas y bienvenidos a los que van llegando Estamos aquí con downless, muy buena Pa' aquí Aquí ya han tirado abajo, ya ha sido ahí te ha quedado pillado y yo tambien árbol señor para ti hostia, te ha dado pero bien muy buena creo que viene para ti que buena esa si señor bueno pues hasta aquí llegó la cosa chicas chicos espero que os haya gustado como me gusta a mi, sabéis que me encanta y espero volver a veros en el próximo video ah por cierto que no se me olvide recordad que hago directos en Twitch, Mixer y Derive todos los días por la tarde y si os gusta lo que veis ya sabéis suscribíos, dadle a like, compartid, etc, etc chao 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 Bum 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 chica chica bum 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 chica cun chica cun chica cun chica cun, listen to me